Siemens presenta Minerals Week, conferencia online de digitalización minera del 21 al 23 de julio. Un seminario internacional para conocer qué está sucediendo a nivel mundial en digitalización de la industria minera. Con la participación de Diego Hernández, Natalia Oropesa, Roland Earle, Dan Fodor, Johannes Endres y un selecto grupo de expositores. Modera Sebastián Aguirre, conductor de CNN Chile, del 21 al 23 de julio. Inscripciones en mineralsweek.cl. Siemens, ingenio para la vida.